Déficit hídrico de la provincia de Alicante, el agua motor de futuro. Asaja y la Cámara de Comercio de Alicante han celebrado este jueves un desayuno empresarial para reivindicar el desarrollo económico de nuestro territorio, tanto en el plano de la producción como en el ámbito del comercio y exportación, en torno a un recurso tan esencial como es el agua. Déficit hídrico de la provincia de Alicante, el agua como motor de futuro. Es el título de la conferencia que ha dado el catedrático de la Universidad de Alicante, Gil Holcina, para hablar de ese déficit histórico que hemos sufrido en la provincia. Asaja y la Cámara de Comercio han reunido a empresarios y representantes de la economía alicantina para hacer un frente común, para concienciar de que el agua es el motor no solamente de la agricultura, sino de toda la economía alicantina. Lo que hemos intentado con esta jornada, organizada por Asaja y por la Cámara de Comercio, pues aglutinar a todos los empresarios, a todos los sectores, porque el agua afecta a la provincia de Alicante y es un problema que es mucho más amplio. Ahora tenemos un déficit hídrico, el trasvase Tajo Segura está cometiendo una injusticia. Una provincia que no tiene río, que depende de aportaciones básicamente, de dos grandes aportaciones, del CUCAR-Minalopo y del trasvase Tajo Segura, y las dos están seriamente entredichos por decisiones políticas. Nos dejan sin alternativas, nos recortan el trasvase y nos ofrecen unas alternativas que no, en números no cuadran, hemos perdido 60 hectómetros de lo que la ley decía, y nos quieren quitar 30 más y nos ofrecen 11 o 12 como alternativa, los números no cuadran. El encuentro ha reunido a los representantes de los sectores productivos más importantes de la provincia para ofrecer una unión contundente en la defensa de los derechos de los agricultores y del conjunto de los sectores productivos de la provincia de Alicante. Lamentablemente el problema que tenemos es que los representantes políticos, los líderes políticos que tenemos en este momento, demasiado bien va para el nivel que tenemos. La unidad hace la fuerza y la desunión lo que nos hace es débiles. Por lo tanto, la única forma que podemos salvar los problemas es estar unidos, y es que lo necesitamos. Durante el encuentro, el Catedrático de Geografía y Rector Honorario de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, ha hablado sobre la insuficiencia hídrica y caudales foráneos, un análisis de las posibilidades hídricas y el camino a seguir para contar con soluciones estables. Hoy estamos en el espacio de la producción agrícola extraordinariamente de estratégicos que no siempre se tienen en cuenta. Parece que en el momento en que el tema del trabajo de segura comienza a iniciarse, es justamente cuando se produce la inauguración de los embalses que van a completar el control de la cabecera del segura. El acto, celebrado en Panoramis Live & Business, las nuevas instalaciones de la Cámara de Comercio en la zona del puerto de Alicante, se ha organizado para mostrar el respaldo del tejido empresarial de la provincia al trasvase Tajo Segura y a los agricultores alicantinos, que reclaman que se derogue el acuerdo que determina constantes recortes a las transferencias de agua sin informes preceptivos que avalen ese atropello a nuestros regantes.